El baloncesto en la ciudad en los últimos años ha estado fuerte, gracias a la buena actuación del equipo profesional de Cúcuta llamado Halcones. Debido a esto, las personas amantes de los deportes, en especial por el baloncesto, ha asistido regularmente al Coliseo La Toto Hernán. Este año viene en alza nuevamente el baloncesto de la zona metropolitana con el Torneo Metropolitano de Baloncesto Masculino, que se disputa en el Coliseo de la Ciudad y este fin de semana en Villa del Rosario, un torneo que reúne a seis municipios como lo son San Cayetano, El Zulia, Puerto Santander, Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Bueno, es un torneo que está organizando área metropolitana, un torneo que la verdad ha mostrado gran influencia de gente, los deportistas de aquí de la región, está Villa del Rosario, Los Patios, San Cayetano, Puerto Santander, Cúcuta. Creo que es un buen torneo, se ha mostrado un buen nivel, nosotros tuvimos participación este viernes, sábado y domingo y logramos grandes resultados. Ahora se aproximan dos encuentros muy importantes como son Cúcuta y Los Patios, que vienen haciendo un buen trabajo de igual forma. Se van a hacer esos partidos, se van a jugar en Villa del Rosario, en el Coliseo de Villa del Rosario, el Coliseo principal. Y luego retornamos aquí a la Toto Hernández a jugar las finales, que esperemos que están en esas finales participando.